Muchas gracias L12 Doña, Ibusa, Abuela Villaca Le damos 100k Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Muchas gracias L12 Doña, Ibusa, Abuela Villaca Le damos 100k Es verdad o mentira Como yo soy inocente Pero guató Te da música Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Con muyodoros y no se entiende ¡Gracias! 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 Muchas gracias, L12 Doña Fibusa, Abuela Villaca Le damos 100k Es verdad o mentira Como yo soy inocente No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Señor Americans Pedro Guatón Te damos 100k Es verdad o mentira Como yo soy inocente ¡Suscríbete al canal! 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 Como yo soy inocente. Perro guatón te damos 100k, es perro mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te damos 100k, es perro mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te damos 100k, es perro mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te damos 100k, es perro mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te damos 100k, es perro mentira, como yo soy inocente. ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente Como yo soy inocente Como yo soy inocente ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente 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 ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente 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 Es verdad o mentira 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 Como yo soy inocente Si me puedes racionar como yo soy inocente, pop, es verdad o mentira, como yo soy inocente. Si me puedes racionar como yo soy inocente, pop, es verdad o mentira. Como yo soy inocente. Si me puedes racionar como yo soy inocente, pop, es verdad o mentira, como yo soy inocente. Si me puedes racionar como yo soy inocente. Si me puedes racionar como yo soy inocente. Inocente o Es verdad o mentira Como es inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente Es verdad o mentira Es verdad o mentira Como yo soy inocente Como yo soy inocente Es verdad o mentira Como yo soy inocente ¡Suscríbete! 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 Perro guatón te da música, es verdad o mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te da música, es verdad o mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te da música, es verdad o mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te da música, es verdad o mentira, como yo soy inocente. Perro guatón te da música, es verdad o mentira, como yo soy inocente. ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente Como yo soy inocente Como yo soy inocente Como yo soy inocente ¿Es verdad o mentira? Como yo soy inocente Como yo soy inocente Como yo soy inocente Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.